Yo creo que, bueno, faltan políticas, políticas más fuertes con este tema, porque si bien yo donde estoy viviendo deben andar más o menos unos ocho perros callejeros, y así en todas las cuadras se ven perros en la calle, y si bien esta es una medida muy buena porque, bueno, ayuda a controlar la población, hay que, bueno, hacer algo más. No pueden estar los perros en la calle, son peligrosos para la gente, y bueno, y a los vecinos que no tengan perros, que puedan hacerse cargo de alguno, y no dejarlos en la calle, digamos, preocuparse, porque si no, bueno, vamos a seguir sobrepoblando de perros y nadie se hace cargo. La castración masiva, gratuita, es una castración, nosotros tenemos un cupo, una capacidad de 60 cirugías diarias. Por el tema de la pandemia bajamos a 40, pero momentáneamente, es decir que, yo calculo para el mes de septiembre, vamos a levantar seguramente a la capacidad que tenemos de 60. Vamos a intentar llegar a 80, vamos a intentarlo buscando seguramente fines de semanas, en lugares donde está la problemática canina. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.